Vamos a hablar de un tema también que ahora se escucha mucho debido a la pandemia. ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad en los niños, adolescentes y adultos? ¿Cómo hacer una mamá soltera que tiene que trabajar desde casa, pero también tiene que ayudar a los más pequeñitos en sus tareas del colegio? ¿Cómo hacer? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo no perder también la paciencia? Entonces, para ese tema estamos con Flor Arunategui, psicóloga de la Clínica Internacional. ¿Qué tal, Flor? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Cuéntanos, ¿cómo podemos manejar el estrés, la ansiedad? Primero empecemos con los niños, porque se sabe que ellos hasta hace poco no podían salir de casa, se estresaban. ¿Cómo manejar ese sentimiento de encierro? Sí, bueno, gracias. Gracias por la invitación. Contarte que ahora, con esto de la pandemia, pues, todos sabemos que en general la ansiedad se produce ante determinadas situaciones, pero quizás antes como que había un mayor control, pero ahora, con esto de la pandemia, ese encierro, el que la gente lo toma como un encierro, realmente hay muchas técnicas y cosas sencillas, simples, que se puede trabajar, por ejemplo, con un niño. Sabemos que la ansiedad se produce ante determinadas situaciones, hechos diferentes, pueden ser familiares, puede ser por trabajo. En el caso de los niños, pues, ahora con el tema de la tecnología, que tienen ellos que de alguna manera enfrentarse a eso. En el caso de los niños, bueno, como que ya se ha ido enfrentando, pero en el caso de los adultos, sobre todo los adultos que trabajan, pues, esto es un nuevo reto, porque es entrar en la tecnología. Ahora, todo este tema produce ansiedad. Y sí hay formas, algo que tú me preguntabas, sí hay formas de poder trabajar con ellos. Por ejemplo, en el caso, tenemos a un niño, tiene sus clases escolares, virtuales, pero está encerrado. Claro. Ahora, hablamos de una manera encerrados, pero si nosotros enseñamos a los padres, o los padres aprenden a ingeniarse, a manejar determinadas situaciones, como, por ejemplo, hacer su pausa activa, que es lo que se hace en los trabajos también, de que el niño trate de hacer una actividad física, por ejemplo, ¿no? Porque generalmente, como están en casa, los padres no hacen, no realizan una actividad física. Y ellos dicen, no, pero, ¿cómo? ¿Dónde lo voy a hacer? Si estoy en casa, el ambiente es pequeño. No, sí se puede hacer. O sea, ¿el niño qué necesita? Desgaste de energía. Si nosotros, o si los padres, acá es especialmente para los padres, si ellos aprenden a armar una situación en el cual el niño tenga que hacer una actividad, por ejemplo, el niño va a desgastar su energía. Algo simple. Por ejemplo, acá tenemos las tazas, perdonen, voy a poner el ejemplo acá, ¿no? Imagínense que esto está en el piso, en el piso de su sala, que siempre es la que está un poquito más, hay mayor espacio o es más larga, no sé. Entonces, hacer que el niño empiece, entre por aquí, salga por acá y sale. Y así como ponemos estas dos tazas, podemos poner otras cosas, ¿no? De repente, una lata de leche, lo que tengamos en casa. O sea, es agenciarnos, es reinventarnos ahí también y, como digo, de repente son las tazas. O sea, ahorita estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser una lata de leche, puede ser una botella, que son cosas que creo que cualquiera lo puede tener en casa. Hacer que el niño haga esa actividad. Por ejemplo, otra cosa, poner obstáculos y que el niño salte. Entonces, está haciendo una actividad. Está haciendo una actividad que le va a producir desgaste, que le va a producir una actividad física. Y acuérdense, para el niño, ¿qué es importante? El juego. Más que cualquier otra cosa. Entonces, si tú juegas con el niño, el niño va a desgastar, el niño se va a sentir bien. Aparte de ello, que los padres se están involucrando. Muchas veces los padres no se involucran por el tema de trabajo, ¿no? O sea, perdonen, pero siempre es una excusa que por el trabajo no lo pueda hacer. Pero sí, porque hay que dar calidad de tiempo, no cantidad. Entonces, ahora con mayor razón hay que tratar de ver, porque el niño es feliz que tiene a su padre en casa, ¿no? Entonces, y si el padre o los padres juegan con este niño, pues eso es una maravilla. Y el niño lo va a apreciar mucho más que que le pongas, pues, no sé, N cosas. O que lo saques de paseo y que de repente, no sé, un paseo y lo llevas en el carro. Es lo mismo, ¿no? O sea, no bajas a ningún lado y no es lo que quiere el niño, ¿no? ¿Y qué pasa si es que en una familia, porque normalmente acá en el Perú hay mujeres que son cabeza de familia y tienen más de dos hijos, es lo mismo, también podríamos hacer lo mismo de los juegos, a pesar de que no tengan mucho tiempo, ¿cómo haríamos? Sí, sí, porque dependiendo de la edad del niño, acuérdense, si hablamos de niños de una edad de cinco años con un niño, con un hermanito de tres años, el hermanito, ¿qué hace? Imita al niño de cinco años. Entonces, con mayor razón, y creo que lo vas a poder, a ese niño de tres años va a haber una mayor maduración porque hay un compromiso, está una mamá sola con dos hijos, ¿no? Claro. Entonces, hay mayor involucramiento en el caso del niño más pequeño o en el caso del hermanito o hermanita, ¿no? Ahora, si hablamos de adolescentes, la edad de los adolescentes empieza creo que desde los 13 años. Mira, desde los 13 años podríamos decir, ahora se dice, mira, si un niño o un adolescente, si hablamos de un adolescente, si al adolescente, se dice mucho que es la etapa más complicada, ¿no? Porque está en plena adolescencia, pero no, si tú guías bien a un niño o tienes la orientación de un profesional, ese niño va a poder salir adelante. O sea, no va a haber complicaciones en ese interín de pasar por ese proceso. No va a haber. O sea, yo te cuento que he tenido pacientes, mucho recuerdo a esta mamá, que su hijo pues tenía 13 años y iba a entrar en ese proceso. Entonces, el niño iba a la consulta, el cual el niño empezó a ir a madurar, a ver, a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí es donde el niño va madurando, cuando le das responsabilidades y el niño toma una decisión. Pero si tú no le das responsabilidades y el niño empieza como que, bueno, tu mamá, solucioname todo. Tu mamá, y es lo que hace a veces la mayoría de los padres, ¿no? O una mamá sola. O sea, es dar una responsabilidad y eso va, el niño va a ir valorando la responsabilidad que tú le estás dando, validando lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Tiende tu cama, ¿no? O tu ropa no la dejes por ahí tirada. Entonces, si tú vas empezando a... Muy, o sea, ojo, porque también son las formas, ¿no? Si tú empiezas al niño desde un inicio orientándolo, mira, tu ropa tiene que ir en este lado, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer aquello, sin que sea una orden, el niño se va a acostumbrar a eso. Pero si tú acostumbras a un niño a estar gritando, lo gritas para que te obedezca, una, no estás siendo asertiva de ninguna manera, y ese niño se acostumbra a los gritos, ¿no? O sea, de esa manera él te entiende. Si tú le hablas bien, no te va a entender. Entonces, tienes que de un inicio trabajar. Es verdad, nadie nos enseña a ser papás. Uno va aprendiendo, ¿no? Pero ahora, incluso en los colegios, en los colegios se da mucho charlas a los padres, orientación a los padres, cosa que si retrocemos con las generaciones muy pasadas, no se hacía. Sin embargo, ahora se da esa orientación, y es importante la exigencia de los colegios para que un padre asista. Si tú eres asertivo dando órdenes, el niño te va a obedecer. Sin que hayan gritos, sin que hayan golpes, el niño lo va a hacer. Pero si tú lo acostumbras de la otra forma, pues tienes una respuesta agresiva, ¿no? ¿Qué hacen los padres si es que tienen un niño en casa o un adolescente que es incontrolable? Y por temas de pandemia, están ahí metidos 24-7, ¿no? Porque a veces, cuando antes de la pandemia el niño iba, te salía con sus amigos, de repente se distraía. Pero ya llega a un punto en que ya no puedes controlarlo. ¿Cómo actuar? Obviamente no vas a usar los golpes. Pero entonces, ¿qué se hace si no, si trato de hablarle y no, tampoco obtengo una respuesta, una respuesta que espero, ¿no? Que es que me haga caso. Claro, lo que sucede es que ahí ya puede haber otro problema de fondo, ¿no? Generalmente esta pandemia está produciendo mucha ansiedad en la familia, no solamente en el niño. Entonces, el niño es como el efecto del adulto. ¿Por qué? Porque la mamá se pone ansiosa, entonces empieza, como te decía, la llamada de atención de una manera fuerte, de una manera agresiva. Te digo, de alguna manera, generalmente el trabajo hay que hacerlo con los padres. Porque volviendo a los juegos, también dar responsabilidades, tener otras actividades, probablemente no vas a hacer eso, pero aunque sí lo podrías hacer, porque si hay unión familiar, un niño de 13 años con un niño de 5 años, tú conversas, el niño lo va a hacer. ¿Sabes por qué lo va a hacer ese de 13 años? Porque estás participando como adulto, como mamá, como papá, que eso es lo más valioso y lo que un niño desea. Ahora, si ya tenemos que eso se ha desbordado, pues sencillamente es que el niño y los padres reciban una terapia, una orientación para poder volver esto a su curso normal y que el niño, pues de alguna manera, haga actividad física, haga otras tareas, porque sí hay, en la casa hay muchas tareas por hacer. Entonces, lo que necesitan los niños, en caso ocurra eso, es apoyo psicológico. Sí, un apoyo psicológico. ¿Padres? Sí, padres y niños, ¿no? Pero te digo que a veces primero el trabajo con los padres, porque el niño viene a ser la consecuencia de él. Bien, y si hablemos de adultos que han, que están en la pandemia, pero han perdido el trabajo, creo que el nivel de estrés y ansiedad es muy alta. Sí, y desencadena una ansiedad generalizada. En muchas personas, te digo, tengo bastante paciente en consulta con ansiedad generalizada, ¿no? Ahora, mira, un paciente que tengo actualmente fue despedido de su empresa y, mira tú, la empresa es como que de alguna manera concientizó a esta persona a que iba a conseguir trabajo. Por ejemplo, prepara tu CV, o sea, te vamos a enseñar cómo prepararlo y les hacen seguimiento, a pesar de que ya no están... Ya no tienen ningún vínculo. No tienen ningún vínculo con la empresa. O sea, eso me ha parecido maravilloso, que a pesar de que ya no hay un vínculo, como que igual lo siguen monitoreando, tienen a un profesional a cargo, guiando, presenta tu CV de esta manera, modifica aquí, modifica allá. Y bueno, claro, él está en consulta actualmente conmigo y está saliendo adelante porque también, como yo le digo, trata de verlo como que es una pausa. O sea, no lo sacan, y eso se está dando por la pandemia, no lo sacan a... O sea, no retiran a este profesional por incompetente, sino porque, bueno, pues las empresas están yendo también a la quiebra, ¿no? Entonces, están sacando. Pero sí, debes, bueno, uno a la empresa, como digo, esta empresa que maravilla que esté monitoreando a sus... A pesar de que ya no hay ningún vínculo, pero también la persona que lo tome de esa manera y que ahora... Porque mucho hace la actitud, la actitud como enfrentes esto, ¿no? Entonces, bueno, este chico cuando vino sí estaba muy ansioso, pero controló su ansiedad, ¿no? Hemos trabajado, ha controlado su ansiedad y ahora le digo, mira, ya a partir de tal fecha empiezas a buscar trabajo. Pero tienes que ir con una actitud positiva. Eso es lo más importante. La forma como vayas a buscar trabajo, la forma como te enfrentes ante una entrevista, porque si vas ansioso propio de... Entonces, pues no te va a ir bien la entrevista, ¿no? Pero si vas más tranquilo y con una actitud positiva, yo creo que vas a ser asertivo y, bueno, y vas para adelante, ¿no? Las personas con depresión, ¿cómo... el tratamiento debe ser distinto, ¿no? Porque estar encerrados, exageremos, no tienen trabajo, y el estrés y la ansiedad, ¿ahí cómo se maneja? Sí, cuando ya hay un nivel de estrés bastante alto, el paciente tiene que ser medicado. ¿Medicado? Sí, medicado. Entonces, una vez que se baja esa ansiedad, que va a la par con la terapia psicológica, entonces van calmando los niveles y se les va dando también, bueno, como psicóloga, hay otras alternativas ya que se está la terapia cognitivo-conductual, que nosotros trabajamos también con los pensamientos, ¿no? Porque a veces hay pensamientos muy negativos, que generalmente se da en estas etapas, pero también, por ejemplo, ¿no? Como que hagan actividades físicas, porque eso de alguna manera te desestresa, te relaja. Acuérdense que cuando uno hace deporte se activa lo que le llamamos la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás feliz, o sea, te sientes otra persona. Cambia la actitud, tu semblanza, todo. Sí, sí. Y la semblanza, como tú dices, o sea, es que a veces tú puedes decir, no, estoy bien, no, pero algo te pasa. No, no, pero estoy bien, no, pero se ve. Claro, se nota. Claro, se nota que no. Tú dices algo, tu boca dice algo, pero tu aspecto dice otra cosa. Dice otra cosa. Entonces, hay algo que está ahí. Sin embargo, si tú haces deporte, mira, bueno, yo he tenido pacientes que, bueno, depresivos, tomaban, bueno, cuatro pastillas y todo, o sea, terrible. Y te digo que les fui cambiando las pastillas, o sea, digamos, su pastilla era el deporte. Cuando le quitaba una pastilla, él tenía que hacer el deporte, o sea, su actividad física. Entonces, van entrando en eso, les va gustando y es como que, te digo, todo el tiempo va a estar la hormona de la felicidad activa, entonces vas a tener otras, vas a tener energías, vas a tener otra actitud y, bueno, eso es excelente, pues, ¿no? Porque vas a estar siempre con buena disposición así no tengas trabajo. Porque igual, ¿no? O sea, vas a estar bien. Y eso es importante. Que vas a seguir buscando, claro, vas a seguir buscando, sí, pero que por ahí de repente vas, no consigues. Bueno, es como que retrocediste medio paso, pero no retrocediste 50, ¿no? O sea, ya tienes, es como que tienes con qué defenderte, ¿no? Tus energías, tu actitud va para adelante, ¿no? Ya, hablamos ahí de personas jóvenes, pero ¿qué pasa si una persona ya de edad 50, 55 años, pierde el trabajo y es una persona sola, no vive cerca a sus hijos, no tiene esposa? Eso también influye mucho, no tener a los familiares cerca. Sí, mira, en general, te digo, no solamente para una persona, sino que se evidencia quizás más por las limitaciones que tiene una persona adulta, pero en el caso de una persona adulta, sí se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces la consecuencia es como que intentos de suicidio, ¿no? Porque se sienten solos, se sienten abandonados, entonces es que como que no tienes nada en la vida. Y se da muchas veces, ¿por qué? A veces hijos que abandonan y se olvidan de su padre o su madre, y bueno, sí vas. Acá es, la familia es muy importante. Si tú reúnes a esos hijos que abandonaron, o sea, digo abandono porque, pues, te llamó por teléfono, o sea, solamente llaman a ese padre por teléfono y nunca lo visitan, entonces eso te deprime, pues, ¿no? A cualquiera. Pero si tú tienes una reunión y tratas de que esos hijos sean diferentes, se retoma la situación porque esta persona se siente abandonada, este adulto mayor se siente abandonado, se siente solo, que no tiene, o sea, y te digo, no solamente es en el adulto mayor, si una persona joven está sola, tiende a la depresión, a la ansiedad, ¿no? O sea, primero entra en un cuadro ansioso y después ya va entrando en la depresión. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.